El Tribuno de Jujuy recorriendo sus calles para poder dialogar con profesionales que hacen a la actividad de nuestra comunidad. En este caso vamos a hablar de la psicopedagogía, una ciencia que está dentro de la psicología y para ello nada mejor que poder entablar un diálogo con una profesional. Natalia Alejandra Rojas, contanos, ¿qué es la psicopedagogía y hacia quién está dirigida? Bueno, mira, la psicopedagogía es una ciencia que estudia los procesos de aprendizaje de cada persona. Es decir, que el objetivo de los psicopedagogos es facilitar este aprendizaje en todas las etapas evolutivas. Porque tengamos en cuenta que el ser humano aprende durante toda la vida, nunca deja de aprender. La psicopedagogía es tanto para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para los ancianos. Porque, como te dije, nosotros aprendemos durante toda la vida. Yo estoy con un emprendimiento donde ofrezco materiales didácticos y terapéuticos para todos los niños de diferentes edades. Cuando hablo de materiales terapéuticos, me refiero para niños, materiales para niños con necesidades especiales. Como, por ejemplo, niños que tienen dislexia, disgrafía, TDAH o niños con autismo. Estos materiales ayudan tanto en las terapias con profesionales, pero también ayudan mucho en lo que es la casa, ¿sí? Porque nos ayuda a potenciar y desarrollar sus capacidades. Y cuando hablo de materiales didácticos, me refiero a las actividades que fomentan y estimulan el aprendizaje de una manera más sencilla, de una manera lúdica, ¿sí? Porque estos elementos didácticos son fundamentales para el desarrollo adecuado de los niños. Tenemos que tener en cuenta y decirle a los papás que un niño no debe aprender todo detrás de una pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño detrás de una pantalla, es decir, de un celular, de una tablet, de una computadora, no socializa, no crea, no se aísla del mundo que los rodea. Entonces es fundamental que los niños aprendan a jugar, ¿sí? Por otra parte, el aprendizaje mediante estos materiales didácticos hace que los niños puedan tener la posibilidad de comunicarse, de expresarse, de desarrollar diferentes áreas, como por ejemplo la memoria, la concentración, la atención, lo que es el razonamiento, también la resolución de problemas, como así también se trabaja mucho lo que es la tolerancia a la frustración, ¿sí? Y cada material que nosotros ofrecemos se adecua a la edad del niño y a las capacidades que tiene para desarrollar o potenciar, ¿sí? Una cosa que es muy importante en relación a lo que estás comentando es el hecho de que un segmento está dirigido a niños con algún tipo de problema, pero también aquellos niños que no sufren ningún tipo de problema, también se adecúan perfectamente estos juguetes didácticos para darle una base de aprendizaje para cuando llegan a la escuela. Sí, exactamente. Eso es muy importante de remarcar. Los materiales que ofrezco no son solamente para niños con dificultades de aprendizaje, sino para el público en general, ¿sí? Nosotros brindamos asesoramiento no solamente a los padres, sino también a los profesionales de distintas áreas, como por ejemplo los psicomotricistas, los fonodiólogos, las terapistas ocupacionales, profesores de educación especial, psicopedagogos, psicólogos, es muy amplio, ¿sí? Pueden comunicarse conmigo para tener la adquisición de lo que es el catálogo. ¿Puedo dar mi número? Sí, por favor. Mi número es 388-586-7177, ¿sí? Y ahí le brindo toda la info.